¿Cómo se ha convertido en la competencia interna? Entonces sabemos que venimos a pelear en un lugar, que hay que estar día a día muy metido para pelear esa titularidad y muy contento, muy contento de que el equipo haya sumado y que estemos en esta sintonía de querer más siempre. Ve el video completo solo en FranjaPlay.